Bueno, nos sentimos muy orgullosos y muy felices porque se ha llevado a cabo, que tanto nos ha costado tantos tres años de poder llevar a cabo este proyecto. Le agradecemos al Frente Sandinista, a la Carlita, a nuestros concejales, que al fin se llegó a cabo y está muy lindo y quedó buenísimo. Gracias a Dios y al Frente Sandinista llegó a renovarse, a restablecerse nuevamente este camino y ahora sí tenemos transporte, tenemos camino y estamos alegres porque vamos a sacar nuestra producción Me siento agradecido contigo y agradecido con el Presidente, con la Rosario Murillo, con la Alcaldesa de Huaco, con la comunidad. Me siento prosperado y victorio. Se le dio mantenimiento a 10.5 kilómetros. El monto inicial que se dejó para esto, 652 mil Córdoba, en el cual se hicieron limpieza y rectificación de cunetas, limpieza y alcantarillas, limpieza de evado y se hizo un acarreo más de material para dejarlo en buen estado el camino.